a comentar, apuntar, que hay quienes mienten, roban y traicionan y ya lo hacen por vocación y esa es su ideología, la simulación. Es totalmente falso y es una mentira que no debemos asusar entre el pueblo de México de que nos vamos a convertir en una dictadura o se va a concentrar el poder en una sola institución porque es falso que estas facultades que hoy pueden ejercer los ciudadanos a través de ciertos organismos vayan a desaparecer, ya lo han comentado aquí muy bien, muy acertadamente, se van a adherir a otras secretarías y eso los fortalece, nada más comentar eso y apuntarlo muy bien para la gente que nos mira que a lo mejor apenas se está enterando del tema, las facultades no desaparecen, se fortalecen se les va a dar un esquema más amplio de acción y de protección para la ciudadanía, para el pueblo de México y yo creo que desde la bancada de Morena tenemos un compromiso grande, amplio con el pueblo de México y el pueblo de Quintana Roo. Es cuanto.